Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en el Ministerio de Educación del Barrio Padre Carlos Mujica con una nueva sesión del CGP Hoy una sesión muy particular porque estará presente Diego Fernández y representantes del Ministerio de Salud tanto de Ciudad como de Nación Vamos a verlo Sí, bueno, buenas tardes Agradecer la presencia de Salud de Nación de Salud de Ciudad, también de la Legislatura las consejeras del barrio los organismos del Comité de Crisis a todo el equipo presente La primera parte de la reunión como todas las reuniones como comentar un poquito al respecto de las nuevas informaciones que hay sobre esta semana que transcurrió en el marco de la pandemia en relación al barrio Cuatro puntos muy significativos Tema, escenario actual con respecto a contagios y alcance en el operativo de detectar Tema dos, situación del agua hoy en el barrio ¿Cómo estamos? Tema tres, desinfección, fumigación Tema cuatro, asistencia alimentaria ¿Cuál es la matriz que hoy estamos manejando en la asistencia alimentaria en el barrio? Y a partir de ahí, por supuesto que lo que proponemos es abrir a las propuestas o levantar los reclamos que hay sobre los distintos operativos o las acciones que se están llevando adelante justamente porque el sentido de esta mesa es darle una continuidad semanal Hoy convocamos a las cinco de la tarde y la verdad que esperamos regularmente ya encontrarnos todos los viernes a las cinco de la tarde para poder ir haciendo un balance entre todas y todos de justamente las acciones que se van implementando las nuevas acciones los problemas que tenemos que ir resolviendo y demás Así que bueno, en primer lugar le doy la palabra a Juan Ignacio Romero para que empiece con el primer punto informativo Tema del agua y después el escenario actual ¿Has me dado una consulta? Yo primera vez que te explico ¿Se hace un acta de esta... Se está haciendo en este momento una minuta de lo que se está hablando acá Dos cosas importantes Hacemos un acta de la sesión y se la vamos a remitir a todas y todos los participantes como siempre hacemos en el CGP para que se observe y si no hay observación se publican en la página web para que todos accedan y otra cuestión en particular hacemos una lista de oradores después de la parte informativa para poder intercambiar todo lo que sea necesario de aquí en adelante Así que el que quiera hablar después va levantando la mano ¿Arrancamos, Juanín? Gracias Bueno, gracias a todos por estar presentes acá por ahí tenemos un poco más de comodidad entendiendo lo que pasó la semana pasada y que necesitamos un espacio por ahí mejor para poder dialogar y ir trabajando en esto Ponerlos al tanto de que los datos que les voy a pasar corresponden hasta la fecha 21 de mayo hasta ayer con algunos resultados que no hemos recibido aún de aquellos hisopados del día jueves entonces del miércoles para el jueves bien digo los tenemos pero no están cargados en los datos que les voy a dar ¿Ok? a la fecha hasta el día de ayer relevamos a 3.120 personas lo que representa en términos de hogares 1.207 hogares de la totalidad que hay en el barrio se hisoparon 1.321 personas ahí hay un salto desde las personas relevadas de 3.120 a 1.321 que se explica en que algunos no hay necesidad de hisopado después de haber hecho una 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 revista o un triage con un epidemiólogo de esos 1.300 hisopados realizados al 20 de mayo es decir al día miércoles teníamos 705 positivos es importante aclarar de que estos datos se corresponden al operativo detectar no a la totalidad de que incluyen los que se van vía CESAC o los que van por sus propios medios con su obra social este operativo detecta de los de todos de los 1.321 hisopados realizados negativos dieron 299 casi 300 y hay un un restante de hisopados pendientes que son esta diferencia que les decía recién de los resultados entre ayer y hoy ¿tenés ahí el dato de los pendientes? a la fecha son sí ahí te digo Julián son 317 pendientes sí hay una esto toda esta información que nos brinda salud la fuimos de alguna manera mapeando para poder entender como les mostrábamos la otra vez donde estaban no con ánimos de estigmatizar ni mucho menos de que se difunda por el barrio pero sí en términos de información para que ustedes puedan transmitir como referentes barriales en comunicaciones y migrantes sea la particularidad que hay una menor cantidad de casos a diferencia de Playón Oeste Playón Este y San Martín que por ahí fueron los focos iniciales y es donde hoy estamos encontrando más contagiados al igual que un gran sector de huelves YPF Cristo Obrero y Ferroviario tienen una menor cantidad al igual que las viviendas nuevas de YPF tienen un foco muy muy chico de contagios por suerte eso es como un mapeo general del barrio para que lo tengan en cuenta si bien volvemos a insistir en la necesidad de ser cuidadosos con la información para que no se genere ningún tipo de estigmatización por parte del barrio nos parece interesante poder hacer este mapeo y que cada uno sepa cómo viene la situación Perdón aclaro un punto que me parece importante el número total de positivos detectados en el barrio al día de ayer desde el 1225 y la diferencia entre los números que acaba de mencionar Juan y el número que publicamos todos los días desde el gobierno que es el 1225 o en el caso del día de ayer corresponde a las personas que se testean por otros mecanismos esto es desde el CESAC 21 y van a un hospital aunque existen de forma directa algunas de las unidades terribles de urgencia en los hospitales o en su defecto que tienen alguna obra social y son testeados por la obra social eso finalmente todo se carga dentro del sistema de nación que se llama SISA y de ahí se extrae la totalidad de personas que están afectadas en el barrio por eso la diferencia entre un número y el otro que mencionaba Juan por lo cual exclusivamente el operativo que realizamos con el gobierno nacional es detectar al día de hoy ya el 75% 80% de los resultados positivos de los 1200 800 y pico son de este dispositivo o sea que gran parte en estas 3-4 semanas que estamos haciendo gran parte de los positivos son los que se detecta con este operativo después cuando se abran por ahí las preguntas podemos ampliar o ir aportando para título informativo también respecto al agua para los que no por ahí es la primera que se suman a este espacio nosotros veníamos informando cual es el comportamiento de la curva de la presión y la curva de despedidos claramente había una había una una coincidencia cuando había problemas de presión aumentaban los pedidos nuestros eso se ha normalizado solamente informarles que hace unos días hubo un solo inconveniente en el sector de barrio chino o ferroviario en donde eso generó un pico de 42 pedidos de servicios pero ya fue razón bueno tomo un tema ahí importante el problema que menciona Juan de barrio chino se debió que cuando conectamos y damos presión a los caños hubo un problema en un chicote de cañería de unos 15 metros que afectó a 22 viviendas nosotros para solucionar el problema que se dio en ese lugar puntual justo ahí enfrente del comedor de Norma Colque colocamos un camión cisterna que estuvo durante el horario diurno para que no sea que haber pedido sino poder solucionar el problema ni vimos la gente necesitaba agua en casi tres días lo solucionamos el problema se quedó arreglado hoy tuvimos a raíz de que estuvimos conectando un nuevo caño para solucionar los problemas que había de presión en la parroquia de Cristo Obrero que son históricos ahora con la disponibilidad del acueducto pudimos intentar una solución de mayor caudal de presión con lo cual tuvimos que cortar en la zona de Cristo Obrero para poder hacer el empalme en la capilla del padre Willy eso habrá durado un periodo de dos horas lo estamos trabajando todo en conjunto con AISA para poder casualmente ir mejorando la disponibilidad de agua en los distintos sectores bueno y después comentar dos temas más a nivel informativo el primer tema y acá justamente extender una invitación que me parece que tenemos que empezar a trabajar justamente el sentido de esta mesa proponer trabajar empezar a intensificar un poco todo lo que tiene que ver con lo sanitario con lo alimentario y demás el tema de desinfecciones y fumigaciones si bien el dengue se está terminando por así decir por cuestiones climáticas comentarles un poco cómo se viene trabajando hasta ahora y a partir de ahí buscar canales como para poder trabajar de un poco de manera más ordenada completando la información que ustedes tienen las organizaciones sociales los referentes las distintas instituciones nosotros desde la primera semana de abril tenemos con una empresa contratada justamente la desinfección de 27 espacios públicos del barrio que se desinfectan dos veces por semana o sea dos veces por semana nos dedicamos a la desinfección de 27 espacios públicos del barrio y dos días a la semana nos dedicamos a la fumigación por dengue de esos espacios públicos a su vez por dengue justamente lo que hicimos fue ir a fumigar aquellas parcelas aquellas unidades funcionales aquellas viviendas o comercios que tuvieron casos positivos nosotros al momento pudimos justamente brindar ese servicio a 213 unidades funcionales hasta ahora dengue lo que invito acá lo que invito acá es la verdad es que con todas las demandas puntuales que están llegando desde un pedido de fumigación hasta un pedido de asistencia alimentaria hasta saber dónde está la madre de una persona que está en el hospital lo que vamos a habilitar es un canal es un teléfono específico para todas aquellas personas que quieran hacer una desinfección necesiten por ejemplo ayer que me llegó un caso una desinfección de un comedor una desinfección de algún espacio en particular que puedan canalizar eso y nosotros también podamos completar esa información e ir pudiendo cumplir cada uno de los casos que se van presentando y que ustedes van aportando ahora al final de la reunión vamos a pasar un número de teléfono donde se va a canalizar esta demanda específica de lo que es desinfección y fumigación porque es un tema particular pero que entendemos que va a colaborar a sostener el trabajo en el marco de esta pandemia y el segundo punto es uno si se quiere de los más sensibles que está alrededor de la situación que es el tema alimentario o sea en primer lugar poner en conocimiento de todos y todas las presentes cuál es la matriz de asistencia alimentaria que se está implementando en el barrio entendiendo de que vamos a tener que reforzarlo todos los días todas las semanas y entendiendo de que hay que llegar a satisfacer todas las demandas pero en primer lugar que ustedes conozcan cuáles son los canales de asistencia que se están manejando hoy en relación al barrio normalmente ustedes sabrán que la asistencia alimentaria en materia es justamente sobre barrios en comedores y merenderos parte del Ministerio de Desarrollo Humano y se trabaja en comedores y merenderos conveniados asistidos nosotros ante situaciones extraordinarias empezamos a tomar justamente medidas extraordinarias con respecto al alimento lo primero que se hizo fue partir de un aumento de raciones de los 47 espacios que esto es importante que lo sepan que nosotros tenemos en cada uno de los nueve sectores del barrio distribuidos geográficamente como eso no alcanza y no está alcanzando también lo que empezamos a articular es ante la situación de pandemia en donde las niñas y los niños no están yendo al colegio que el bolsón que haya un bolsón quincenal que sea la entrega educativa y que las familias puedan tenerlo en la casa como otro hito si se quiere de la asistencia alimentaria para regularizar esa situación que los chicos al no ir al colegio se quedaban sin esa provisión en tercer lugar estamos trabajando en dos canales que hacen directamente sobre la población referida a la pandemia la asistencia de adultos mayores nosotros de por sí ya arrancamos a asistir a los adultos mayores para favorecer al resguardo del aislamiento seguro de estas personas del universo total de la población de adultos mayores del barrio hoy estamos prestando asistencia semanal a 270 70 hogares con adultos de más de 70 años esto es una asistencia semanal acá nuevamente invitar a que en el transcurso de esta mesa de esta semana nos puedan traer ustedes la información si hay una familia que tiene un adulto mayor que no le está llegando el alimento tenemos que poder completar esa información y tiene que poder ser asistido y por otro lado el canal que estamos manteniendo con el alcance de los contactos estrechos y esto es muy importante que lo sepan cuando una persona da positivo nosotros tenemos un equipo específico en la secretaría que lo que hace es contactarse con esa persona para reconstruir justamente los contactos estrechos de esa persona sumado a lo que presentan los referentes las organizaciones sociales y demás instituciones cuando nosotros hablamos con los contactos estrechos entre esas preguntas justamente viene la cuestión de la asistencia alimentaria quien puede quien no puede a quien le asiste un comedor a quien no le asiste un comedor recordemos que tenemos muchísimas familias que normalmente iban a un comedor o un merendero ahora tenemos una cantidad de familias que nunca fueron que ahora necesitan la asistencia alimentaria y que nunca necesitaron entonces en ese sentido estamos manteniendo a la semana 560 hogares que son contactos estrechos que están recibiendo la asistencia alimentaria alcanza desde ya que no no alcanza tenemos que completar esa información y seguir trabajando en espacios como este para viabilizar rápidamente los canales de diálogo y buscar la manera que también nosotros podamos responder rápidamente pero en principio poder completar con toda la información que sea necesaria y por último nosotros tenemos abierto un canal que no es contacto estrecho no es adulto mayor que es un canal si se quiere de demanda espontánea nosotros a través de las trabajadoras sociales de los equipos de hábitat de los distintos programas de la Secretaría que siguen en contacto con las familias por eso pongo el caso de familias que nunca tuvieron asistencia alimentaria y que de repente hoy si la necesitan porque no están pudiendo trabajar también a través de un trabajo coordinado con los organismos de defensa en especial con la Defensoría del Pueblo que en relación con sus representados nos viene pasando varios casos en donde hay que asistir puntualmente y domiciliarmente a una familia que lo está requiriendo también por parte del Poder Judicial tenemos un canal abierto de demanda espontánea queremos que de alguna manera si hay alguna familia que puntualmente no asiste o tiene miedo de asistir a un comedor porque nos está pasando mucho no quiere salir de la casa y está en esa situación podamos canalizarlo en este espacio también como demanda espontánea dependiendo del sector que sea también vinculándolo con alguna de las bocas que nosotros tenemos en los distintos sectores eso digo seguir trabajando y profundizando el trabajo para que con el objetivo que a ninguna familia les falte el trato de comida en el marco de esta crisis que sabemos que hoy estamos en una situación compleja y que se viene mucho peor y eso lo sabemos todos hay que decirlo entonces el trabajo que podamos ir construyendo desde este espacio es fundamental así que bueno ahí para no abusar de la palabra cierro y pasamos a si les parece a una lista de oradores en donde podamos ir completando la información y sobre todo por supuesto levantar problemáticas nuevas que no se hayan observado y demás un comentario que es importante hoy al mediodía tuvimos una una reunión en el Ministerio de Desarrollo de Ciudad junto con personas del Ministerio de Desarrollo de Nación del Ministerio de Salud de Nación y se acordó en hacer en conjunto un protocolo para barrios vulnerables ese protocolo va a tener todas unas líneas de trabajo en común para tanto para Ciudad de Buenos Aires como para todo lo que es el área metropolitana y va a tener anexos específicos para cada uno de los puntos como para que haya un marco general de trabajo en todos los barrios vulnerables con una mirada integral así que ya hay un borrador que está circulando así que en las próximas horas va a haber un acuerdo con este documento que nos va a permitir tener claro los lineamientos y que era una de las solicitudes que nos venían haciendo Sí tome la palabra Buenas tardes a todos nuevamente acá un gusto señor Diego Fernández secretario de integración social yubana porque primeramente me presento soy Adela consejera del sector inmigrante hace cuatro meses que soy presidenta gestión participativa estoy pidiendo desde que soy presidenta a través de la ley 6129 estoy pidiendo la comisión interstitución y hasta ahora no lo no lo hacemos todavía señor Diego Fernández eso habíamos presentado disculpadme que déjame hablar por favor sí obviamente que no me vas a entender porque tengo disculpadme porque es importante que estemos salud todo esto pero ¿sabes por qué empiezo así? porque tu presencia es lo que me costó que esté en todas las reuniones ¿me entiendes? respeto los trabajos de los equipos que siempre no trata de solucionar pero bueno tu equipo siempre me recibe pero usted es el responsable señor yo entiendo que usted tiene que ir a hacer muchos trámites muchas cosas hacer contrato y contrato para eso tener tu equipo ¿no? acá le pido también al tema a la gente de Nación Ciudad que en el medio tengo que representar como presidenta tengo que presentar al barrio padre Carlos Mujica entonces de hoy en más señor señores acá la defensoría aquí le pido a todos que nos ayude que me ayude a llevar este esta responsabilidad que tengo con todos los vecinos ¿me entiendes? cosa que hasta ahora no me escuchan no me respetan como autoridad que la ley usted lo hizo la 61-29 en el artículo 11-12 lo dice claramente señor ¿me entiendes? entonces ahora necesito que trabajemos juntos porque acá no se está discutiendo obra no se está discutiendo la calidad la calidad de las de las casas que pusieron ahí para los vecinos acá se está discutiendo la salud la vida de los habitantes que hoy represento para la nación ciudad señor entonces eso es lo que me da importancia me da dolor dolor me da le pido a Dios día y noche por la salud de todos los habitantes que estamos pasando muy mal porque hay mucha mucha desinformación yo que soy tan obediente a las autoridades porque ustedes son autoridad yo tengo que respetar como ciudadana como extranjera como migrante que vengo acá en la Argentina amo la Argentina entonces señor a usted le hablo a usted le hablo yo traje la lista de mi vecino culano tenés que ir a hacer TV culano tenés que ir a hacer TV porque es un peligro es una enfermedad así lo dije a mis vecinos se fueron se partieron toda la ciudad es un desastre la atención señor Diego Fernández de mi vecino de inmigrante le estoy hablando y de todos los sectores que está en esa situación que les te dice si te da positivo otro no ahora yo tengo una familia que le dio negativo le están pidiendo un menor de edad un chico sano un chico sano que yo yo lo mandé con su mamá y ahora me están pidiendo favor Adela que pasa Adela acá nos estamos volviendo locos nos están llevando a poner piezas 4x4 con gente que da negativo positivo que es eso quien es el responsable de la UFO quien es el responsable de eso como nosotros sabemos la ciudad positivo o negativo porque todo lo que van dan positivo entonces quien es el responsable de nosotros yo tengo que saber yo tengo que saber que es lo que está pasando con mi vecino me tiene que dar información día a día minuto a minuto porque yo di yo llevé con la mierda de lista esto para entregar y ahora no pueden salir encima no pueden salir porque le ponen policía no sé qué le ponen ahí bajo llave le tienen y si se escapan de ahí le buscan un escándalo total es una desorden eso es lo que está pasando todo bien todo amor yo escuché no lo puedo creer porque yo le creo a mi vecino así como me creyó a mí para dar su dato su dato acá estoy para luchar si yo tenía que ir a buscarlo casa por hotel por hotel hospital por hospital me iba pero lamentablemente hay 50 policías vos te vas te pones cargote y ya te llevan porque te hacen porque eso está abusando sobre la autoridad y ustedes el abuso que hacen ustedes que hacen el abuso hacia nosotros ¿me entienden? eso es lo que estoy tan desbordada estoy tan desbordada dejemos por favor señores dejemos dejemos los negocios dejemos los negocios un momento al costado dejemos los negocios millonarios multi no sé ni cuánto cantidad porque yo soy una persona que nunca en mi vida he escuchado dejemos dejemos un poquito de lado tanto nación como ciudad porque son amigos que se encuentran que se encuentran y nosotros acá los amigos allá arriba se festejan se brindan y nosotros acá acá los villeros lo que estamos viviendo acá que usurpamos que siempre nos tilda de usurpadores así que por favor le pido en el nombre de Dios de la Virgencita le pido que de verdad trabajemos y que nosotros tenemos que tener acceso a la información porque yo me considero una persona responsable responsable que no voy a ir a hacer propaganda de mi videoclín y jueguito fotito fotito por la por la necesidad de mi vecino como hace tantas veces porque eso es lo que hacen hacemos todo yo jamás he buscado prensa para esta cosa por eso le tengo acá enfrente al señor y lo estoy hablando con todo respeto con el corazón con el alma le estoy hablando porque estamos pasando muy mal como puede ser como puede ser el señor Diego Fernández que nosotros el año pasado en octubre diciembre agosto nosotros pedimos agosto nosotros pedimos yo lleve la nota pidiendo que se solucione el agua y ahora tranquilamente ustedes pidieron que es por la pandemia dejémonos de mentir hagámonos responsable de la situación por favor le estoy pidiendo porque no esto no da para más esto no da para más lo que está pasando acá y plata hay millones de plata hay entonces inviertan a los negros que somos nosotros porque eso es lo que nos o si no yo estoy pensando que esto nos quiere matar a todos nos quiere hacer desaparecer y eso no va a pasar porque somos humanos somos humanos señores somos somos carne y hueso para su desgracia en este caso para los gobiernos que si yo porque es indignación total lo que tengo me sobrepasa esta semana estoy mal estoy mal y si tengo que renunciar mi trabajo porque yo pertenezco a una a un servicio esencial tengo que renunciar y tengo que salir a buscar a mis vecinos que están todos desparramados por la ciudad lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer porque tengo compañeras que tienen comedores que me van a bancar un plato de comida de hambre no me voy a morir mala hierba nunca muere también así que voy a estar acá eso le quiero decir al señor Diego Fernández trabajemos juntos por el bien de mi barrio por el bien del barrio padre Carlos Mujica no diga mal al barrio 31 porque no es así porque yo soy la que junto con el señor Danilo Rossi había puesto barrio padre Carlos Mujica no me ponga mala barrio 31 por respeto al cura mártir padre Carlos Mujica no me ponga más eso como presidenta del centro gestión participativa le estoy exigiendo que me lo saquen eso que ponga que es como está la ley porque acá tengo la ley yo vivo con esta ley yo vivo con esta ley lo sé punto por punto lo sé artículo por artículo señor y sabes quien me dio esto la gente de la legislatura porque yo cuando fui a pedir no me dieron porque no me quiere que yo me interiorice yo tengo que saber o si no como voy a representar a mi barrio a la gente a los vecinos así que le vuelvo a repetir y para dar palabra a los a los señores discúlpeme discúlpeme porque estoy desbordada porque ya no doy más y si lo tengo que hacer lo voy a volver a hacer y como no soy una persona mal educada señor Diego cuando me cruzo ahí que usted no me conoce yo la respeto lo miro que Dios lo bendiga que te proteja porque nos vamos a necesitar yo te necesito a vos seguramente usted también me va a necesitar hay hospitales que no están en condiciones yo creo que tienen que acondicionar los hospitales le falta mucho elemento de higiene y no hay eso tengo un comedor como decía la compañera Adela y hace un ratito nomás le comentaba a Adela que que es un miedo es un miedo de casi todos los vecinos del barrio de por ahí el contacto está en todos lados sabemos pero ya los vecinos no quieren salir de su casa esa es la verdad y por ahí qué sé yo tenemos que trabajar en cómo hacerles llegar a ese vecino la alimentación de por ahí qué sé yo cerrar el comedor tengo mis hijos mis compañeros que me por ahí me dicen te pones mucho nos ponemos mucho todos trabajamos con los vecinos día a día pero es un riesgo que corremos y que por ahí no sé cómo cómo manejarlo es un riesgo también está ese pensamiento de que por ahí hay gente que hay personas que llevan que vienen son de la calle y se piden un plazo de comida y pensar también en esas personas de decir dónde van a buscar si no no le damos hay gente que viene un viejito que viene me dice del golero que él casi viene al último pero llega me dice que viene del golero no sé cómo hace el señor pero bueno son cosas que por ahí te pegan se da mucho a pensar otra de las cuestiones del tema de seguridad que hablaba de ella es que bueno en mi sector y en otros sectores se está viviendo mucho todo a mano armada hay asaltos hacia los pequeños que tenemos en el barrio hoy en día están con consigna policial es no suficiente no suficiente porque la consigna está poniendo un domicilio pero vos vas a comprar y te agajan la esquina y te roban todo lo poco es que te ve hay vecinos que están saliendo a trabajar y desde el principio se planteó eso que vecinos que trabajan fuera del barrio que no deberían no tendrían que haberlo hecho y que ustedes tenían que garantizar y se lo dije en la primera que también colgamos el viejo nosotros la gente salga a trabajar afuera y ahí el vino de donde vino vino de afuera porque al principio estaba muy bien y del principio se dijo que teníamos que qué sé yo poner una salida entrada en el barrio controlar y garantizar a esa persona que tenía que ir a trabajar hablar con el jefe o el patrón y decirle que no que no va a ir por el tema de seguridad porque ahora el barrio casi está y hay más gente pero no quieren no se quieren venir a hacer mi papá yo tengo varios que no quieren vecinos dicen no Mariela prefiero quedar en mi casa me hagan mis amigos caseros y chao me dice porque me contaron las cosas audio que se filtran se escuchan todos los días y el vecino se acusa y eso les voy a quedar en mi casa porque me van a matar parece que en el hospital aparte dicen que no se dan nada creo que es en el primer momento yo lo había planteado casi nada para ver para presentar la policía creo que lamentablemente si hubiese habido presencia policial creo que medianamente la policía se podría haber cumplido creo que nosotros deberíamos tener una a ver hay varios casos en el barrio muchos casos va a haber entonces no sé ustedes tienen varios recursos humanos podrían poner un responsable por el sector un responsable así yo como concierto hoy me comunico con esa persona y ella va a estar al tanto de todo lo que está pasando en nuestro sector con respecto a lo que le dieron positivo o negativo hasta hoy porque todos los pelotes que se estuvieron haciendo y porque la realidad lamentablemente es más fuerte no hubo una sola reunión seria como consideramos que es esta una reunión con el consejero después una reunión con el comité de crisis y la verdad que fueron reuniones que nosotros sentimos que fueron siempre reuniones informativas o sea quiero lo que el gobierno hace y nunca para escuchar y ver cómo hacemos para encontrar entre todos soluciones porque los vecinos sabemos un montón de cosas porque vivimos acá el Estado sabe otras y creemos que los países que les fue bien con esto fue primero porque hubo una presencia muy fuerte del Estado y segundo que se priorizó la salud y tercero que se transformó la comunidad China y no sé mucho más los países que no le dieron bola a esto 100.000 muertos Estados Unidos Brasil Italia 30.000 muertos entonces la primera vez que nosotros le pidimos una reunión y que nos dieron la reunión el 8 de abril no había ningún contagio cuando ustedes nos convocaron de vuelta a una reunión el 3 de mayo 133 contagiados a la segunda reunión 11 de mayo 462 contagiados a la tercera reunión el viernes pasado o hace unos días 900 contagiados más o menos hoy 1225 y nos parecía raro ojalá que esté bajando la curva porque la curva era exponencial del 20% subía cada 3 días y medio y ahora está en el 10-15% pero la respuesta es esta y es lamentable la respuesta es hay 300 hisopados pendientes y hay gente que no se está yendo a controlar con lo cual sabemos lo que significa eso un espanto se van a morir en la casa y van a contagiar a todo el mundo con lo cual no estaremos en 1225 vamos a estar en 1400 con lo cual la curva sigue siendo exponencial entonces la pregunta que hacemos a nación y a ciudad es como evalúan esto si está dando resultado porque cuando vos Danilo venís y decís bueno ahora vamos a hacer las postas es seguir trabajando siempre en la misma línea bueno a ver cómo detectamos el caso más rápido pero no se frena esto lo dijimos en 3 semanas con este operativo está buenísimo pero si la gente va a seguir viviendo en la misma situación de hacinamiento y se la manda de vuelta a la casa esto no se frena y si hoy en la posta sanitaria que vas a hacer que ya tienes fila lo vas a controlar ya está ya se contagió y ya se contagió toda su familia y si su familia sigue a la misma lugar va a seguir contagiando a todos los vecinos y esta curva nos dice que en 3 semanas va a estar toda la villa contagiada esto es así entonces la pregunta que hacemos es ustedes evalúan que esto es bien exitoso que está bien esto y que no hay otra cosa para hacer y les pedimos que nos nosotros necesitamos sinceridad del Estado necesitamos sinceridad de gobierno de la ciudad y necesitamos sinceridad de nación si esto es lo único que se puede hacer entonces bueno le decimos a todos los compañeros que se guarden y listo y que se pongan fuertes porque acá se están cayendo todos los comedores los compañeros se están contagiando en los comedores nos seguimos exponiendo seguimos exponiendo a nuestras familias si esto es lo único que se puede hacer que lo digan y si se va a hacer otra cosa planteemos hoy cuál es la otra cosa que se va a hacer nosotros creemos capaz que ya es tarde capaz que no sabemos si se puede parar esto o no porque tenemos claro que cuando el virus ya entra por todos lados no hay forma de pararlo pero bueno el sentido común nos dice que si somos 50.000 y hay 1.500 que siendo contagiados todavía se puede frenar el desastre calculamos que implica decisiones muy fuertes del Estado y una presencia muy fuerte del Estado que no es la que no es la que tenemos y no es la que nos quedé plantear Danilo con 4 postas sanitarios calculamos que pasa por una cuarentena absoluta absoluta porque la acción saca un comunicado y ciudad que a empleador que echa a un vecino de la Villa 31 se le clausura el lugar no puede ser que porque acá el virus a la Argentina lo trajo la gente de Recoleta la gente de los countries y la gente de Barrio Norte y nadie lo discriminó y que ahora porque nosotros nos metieron en el virus resulta que los compañeros se tienen que bancar cagarse de hambre porque los hechos tienen que haber medidas muy contundentes y advertencias públicas de que empleador que echa a un vecino de la Villa 31 o lo suspeito que le dé licencia con goce de suelo como corresponde si sospecha pero eso implica una presencia del Estado necesitamos la Gendarmería necesitamos la Policía necesitamos un horario para los negocios necesitamos que venga el ejército de morfar a la gente casa por casa y a ver si en dos semanas logramos parar esto y si ustedes nos dicen que ya no hay tiempo bueno díganlo entonces la pregunta era ¿cómo consideran que fue exitoso todo esto y si hay tiempo para parar esto y si hay voluntad de pararlo? dijimos saquen a los contactos estrechos del barrio saquen a los contactos estrechos del barrio un lugar seguro saquen acá no alcanza con darle una caja de comida a la persona que está con diabetes se va a morir igual si se contagia preservemos a esa gente de alguna manera y bueno si el Estado hace todo lo que tiene que hacer si nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer y bueno si se va a morir gente bueno que se muera la menor cantidad de gente posible y todos vamos a respetar y no nos vamos a sentir como nos sentimos y todos nuestros vecinos van a estar más tranquilos pero acá lo que estamos sintiendo es que no se hace todo lo que hay que hacer y ustedes estamos jugando con fuego porque lo que pasa acá se va a trasladar allá los motores le preguntan que pasaría si alguno de los chicos no daría positivo y si hay una red o si esa persona la contactan las organizaciones y saben de la situación de la situación específica sería muy bueno aunque sea un caso de cada 5 preguntarle o decirle bueno pero que pasa con quien va a quedarse con los chicos nos ahorraría muchas situaciones en el momento que a veces tenemos un resultado a las 8 o 9 de la noche y tomar la decisión con la mamá ahí es mucho más pero además que se está tardando 2-3 días entonces lo tenemos al chico en el hospital 2-3 días con un alto riesgo de contagio eso también lo tomamos y evidentemente hay ahora nuevos factores que son extra hospitalarios hoteles extra dispositivos los hospitales que un cúmulo de información es complejo manejarlo se resolvió de manera informática y ahora en cada lugar hay un sistema llamado Uclan que en cada lugar ya ve cada uno todos los resultados o sea esto monitoreenlo pero en este fin de semana ya en cada dispositivo el responsable de ese dispositivo sea hotel sea el operativo de detectar sea el hospital está viendo los resultados que no tendrían que tener esta demora perdón eso está relacionado me parece Bati a un punto que plantearon varios sobre todo respecto a la responsable de la UFU y a contar con la información y esto nos va a ayudar a tener la información más consolidada y poder facilitarla de una manera más eficiente que lo que está pasando hoy y que realmente sea lo que tiene colado vamos a poner en cuanto a comunicación vamos a poner un responsable en cada dispositivo de testar que sea el encargado de dar la información adecuada ¿no? teniendo en cuenta toda la privacidad de los datos pero si si viene algún familiar que no sabe si fue un hotel o si lo trasladaron de un hotel o de un hospital pero si somos responsables señor del barrio somos consejeras estamos bajo un jugado liberatorio nos pueden dar ustedes la información como para seguir al vecino hasta donde hasta que vuelva a su casa yo entiendo que es un tema que hay que resguardar hay que resguardar la identidad de cada vecino pero si yo ya estoy pasando entonces lo que yo quiero es seguir el caso de mi vecino eso es lo que nosotros vamos a poner esa información la va a tener si está en tal hospital o en tal hotel y no podemos dar un... yo ahora hasta desde el martes me dice que hasta ahora todavía no me dirán visitar bueno ahora tomo el texto y abrigo de todo eso yo tengo el whatsapp mío lleno de esos datos y no tendría que correr a darme los pasajes la información esa no hay ningún problema lo que no podemos dar ni resultados ni datos más que tengan que ver con la salud y los brinda en cada lugar el responsable del hotel los responsables y no el resultado no lo van a dar a mí no lo van a dar porque ya el vecino no le está dando el resultado acá en el ministerio le dieron positivo se fueron a la a la ahora en el hotel le dijeron no pasamos a casos particular si hay un caso particular que tienen dudas me lo pasan aquí están trabajando con diferentes laboratorios no no los laboratorios son los mismos tenemos dos cortes que uno lo hacemos en el en el en el malbrán y otro lo hacemos en el gutierre eso también mejoramos la logística lo está haciendo todo un mismo laboratorio para tener mejor capacidad de respuesta una consulta en caso que el paciente entre a terapia y ya no pueda comunicarse vía celular ¿cómo se informa a la familia sobre la situación? en todas las terapias hay dos partes diarias que se dan información pero no las familias no se pueden acercar a los hospitales entonces ¿cómo se acercaría esa información? no la informa pues yo tengo casos que mi vecino sigue preocupado para ver si el señor está bien o lamentablemente ya no está no informan parece que la familia queda hilada a mí me pasó con el caso que ya estoy y no sé vamos a porque es complejo que cualquier persona que no esté enferma en este momento entre a un hospital un día que quede un teléfono establecido doctor con todo este tema podemos armar una mesa de trabajo que se sumen algunos compañeros porque hay una red comunitaria acá que ustedes no la están usando y entonces el vecino está perdiendo la confianza en todo esto se va a quedar se está quedando en la casa con toda la granada que usted sabe que eso tiene entonces podemos armar una mesa de trabajo para no agotar esta reunión y seguir avanzando a ver cómo hacemos para que ese chico no vaya al hospital que la mamá sepa que no es lo mismo que no lo que esa resolutiva de todos los problemas que se plantean ¿Puedo saber? Sí, me parece que es interesante porque es un problema que es similar pero de otra de otra índole con respecto al tema que planteábamos antes de la UFA ¿Usted es de Ciudad, no? Yo soy de Ciudad de la Nación Primaria por otro otro de las cuestiones que salió lo decíamos María el deseo casa a casa es algo imposible y podemos acercarnos pero no no es técnicamente posible por los riesgos más que todo psicológico ¿Cómo? Más que todo le queda toda la gente le queda medio psicológico hay gente que entra y sale hay gente que entra y no vuelve y hay gente que entra bien y viene a grave las observaciones que nos hacen nosotros ahí como comité nos proponíamos que acondicionen un lugar acá para que esa persona que está esperando no se vaya al barrio o ir a un hotel o ir a un hospital siempre o sea genera esta esta duda y este mar de fondo ¿no? que tengan un lugar acondicionado que pueden esperar acá en el barrio ¿a la noche? sí, sí ministerio escuela digamos está todo vacío la escuela no es lo más cómodo en un esperar en una silla no bueno acondicionen en el lugar como con el fondo claro disculpa hay una compañera Tania si se le sopaba atrás le llevaron al Durán y estuvo sentada en una silla durmiendo en una silla esperando Malvin tenés razón todas esas cosas yo creo si vos me venís a plantear acá que no pueden estar acá en una silla a lo mismo le quedan al hospital y están en una silla situaciones puntuales que no tendrían que pasar esa silla seguramente es de la unidad de espera que está atrás de la UFU que habrá tenido que esperar porque en algún momento digamos lo que pasa y para que no tengan esa imaginación los hospitales no están colapsados no están yo tengo otro informe bueno lo digo como responsable del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires perdón la compañera se tiene que ir porque tiene que ser informal puede hablar un poquito ya me notaron puedo hablar un poco esta está notada en el bar 2 yo me descompuso y es muy urgente me estaba aquí pero necesita hablarlo yo soy promotora de salud y soy vecina del barrio y lo que está pasando y nosotros como promotores ya lo hemos dicho y hasta ahora no está pasando la verdad es que no nos están escuchando es necesitamos salir a territorio con una trabajadora social y que también tanto el compromiso que tiene la Secretaría con dar los alimentos a aquellas familias que están en cuarentena porque hay que esperar el séptimo día se les puede asistir inmediatamente y no estemos en la burocracia de esperar un día o dos días porque las familias están quedándose con la condición en su casa de no salir quieren respetar pero también que comen en el día y que comen en la noche y que comen en el día siguiente entonces creo que ahí están funcionando mal desde la parte de lo que les corresponde de Secretaría por no dar la respuesta inmediatamente y aparte otra cosa que las bolsas en la mercadería que se les está entregando y a mí me mandan las fotos de toda esta familia porque yo soy muy comprometida con mi trabajo yo entrego mi número a todas las familias que yo asisto y atiendo entonces a mí me mandan las fotos de lo que le está llegando y es un arroz un pidea un litro de aceite una leche y nada más yo a una familia que no tiene que salir de su casa yo no le puedo entregar una bolsa con esos alimentos que tiene porque ¿qué come? ¿con qué come? con carne, pollo, atún no sé hay un montón de latados que podemos acompañar también las verduras no pueden estar a plan de fideito y de arroz nada más a mí la verdad que como promotora de salud eso me afecta en lo personal porque soy vecina y cuando a mí me pase que yo me contagie por el trabajo que estoy haciendo la verdad es que tampoco me va a gustar que nos pase de la misma situación y tampoco me va a... ahora yo tengo muchas familias que también están con COVID y están pasando por la misma situación y lamentablemente da bronca porque no están asistiendo y no tienen el compromiso real en la asistencia alimentaria que estas familias están necesitando también va en la parte de la leche y los pañales para los bebés hay familias que dieron papá y mamá positivo bebé queda aislado acá que queda con un familiar y cómo ayudamos a ese bebé que se está quedando con la leche y los pañales yo ya sé que la parte de la área de salud no le corresponde entregar eso pero entonces por eso es que mismo hemos pedido trabajadora social y también desde la parte de secretaría que pongan un poco de voluntad y que también se pueda abastecer con los pañales y la leche para los bebés porque entonces estamos dejando una criatura sin papá y sin mamá y encima la deriva de qué es lo que va a pasar con ese bebé por otra parte también estábamos nosotros diciendo como promotores de salud fue una idea de atender a las postas dándoles las capacitando a cada posta que está saliendo porque también están dando alguna mala información errónea esto de repartir los guantes a porque sí sabemos que los guantes dan una falsa seguridad y al tener contacto con la persona ya entregándole guantes encima que esa misma persona tiene los guantes estamos llevando y trayendo los virus si bien uno se cuida que tampoco se está cuidando porque a la hora de sacar no tiene el mecanismo de poder aprender entonces se está haciendo pasar igual el virus se está llevando el virus de la misma forma que se cuidó todo el día en cuestión de minutos ya se lo llevó el virus a su casa y lo está teniendo y está pasando lo mismo cuando hacen el intercambio del folleto con las personas agarrando con el guante están pasando transmitiendo los virus de una persona a una y hacemos una cadena entonces creo que yo como promotora había avisado que cuando se hagan estas postas a ver si podemos hacer como una capacitación para las personas que van a estar en cada posta y explicarles cómo tienen que poder enseñar y darle la contención a las familias porque este mensaje erróneo de yo repartir los guantes porque sí entonces la familia dice el guante me cuida y cómo hago para comprar guantes no tengo entonces entran en la desesperación de la angustia y el no saber cómo hacer si comprar un paquete de arroz o comprar los guantes porque está casi lo mismo y es más creo que subió más los guantes ahora comprar una caja entonces me parece que ahí hay un mal mensaje por otra parte nosotros los promotores todo este tiempo hemos trabajado adelante de esta pandemia estuvimos adelante dentro del barrio no estuvimos acompañados ni por médicos ni por trabajadores sociales ni por ningún médico si bien los médicos algunos se quedaban adentro del polo nosotros estuvimos tocando puesta por puesta buscando el contacto estrecho desde un principio hemos trabajado un poco erróneo porque no tuvimos todo el equipamiento que necesitábamos para cuidarnos nosotros y para cuidar también al vecino porque a ver y un promotor ahora está enfermo porque le tocó tener el virus la verdad es que no sabemos en qué momento se contagió y no sabemos si ese promotor que no estaba cuidado no tenía la protección correspondiente no haya hecho el error de también contagiar a algunos vecinos que fue a visitar entonces creo que desde ahí también partió mal que no se han cuidado los promotores de salud desde un principio y si recién ahora estos dos últimos tres últimos días que bueno no sé si agradecer pero bueno estos últimos tres días nos hemos sentido contenidos y a la misma vez no hemos sido valorados y sabemos que nosotros estamos trabajando en la precariedad hasta ahora que según lo que se escuchó hasta ahora que tuvimos una reunión es que vamos a pasar a una planta interina que tampoco entendemos qué significa la planta interina y muchos compañeros que están preocupados y no entienden de qué quiere decir la palabra interina no todos tenemos la capacidad de poder entender ciertas palabras que bueno al final después termina apareciendo la letra chica y nos damos cuenta que caímos que nos contratan solamente por este tiempo de COVID papá no sé estoy diciendo lo que uno piensa estoy transmitiendo lo que mis compañeros tienen la angustia de poder saber esa palabra en cuanto a perdón en cuanto a los médicos sabemos nosotros que los fines de semana están cobrando el doble y hasta el triple por venir a trabajar los promotores no los promotores vamos a seguir trabajando con el suelo que nos va a dar y eso no sé si está bien o mal a veces nosotros nos ponemos contentos porque decimos bueno vamos a pasar a planta interina y pongámonos contentos porque vamos a tener un recibo de sueldo y pongámonos contentos porque bueno nada llegó algo pero llegó tarde creo porque hay compañeros que ahora están lamentablemente con COVID y no están siendo atendidos como tienen que ser atendidos entonces eso a uno le angustia nosotros tenemos familia tenemos hijos muchos somos mujeres las promotoras que estamos en terreno hay dos o tres varones que están en terreno pero también tienen familia esa es la angustia que vamos llevando nosotros como promotores y el no tener la contención y el apoyo de parte de la Secretaría cumpliendo como debe cumpliendo como tiene que cumplir con lo que es el alimento que es la base primordial es lo más importante yo creo que ahí es donde tienen que apostar porque las familias se están arriesgando a salir cuando no tienen el alimento están saliendo de sus casas entonces nosotros el mensaje que le damos de ponete en cuarentena porque el séptimo día te voy a venir a buscar para hacer este lisopado está siendo muy trucho porque le estoy diciendo eso pero más tarde la mujer va a salir porque lamentablemente he fallado yo como promotora y no llevarle y asistirle con el alimento pero también me pongo a pensar ¿por qué me tengo que sentir culpable yo? si ese no es mi deber pero lamentablemente nosotros los promotores como vivimos dentro del barrio lo tenemos que hacer cargo también nos sentimos parte responsable porque el mensaje lo estamos dando nosotros nosotros le estamos diciendo a las familias no solo porque tienen que estar en cuarentena pero si las secretarías no hacen su trabajo ¿cómo vamos a nosotros respaldar ese trabajo? no lo podemos nos sentimos quebrados angustiados y buscando encima tocando puertas de otras personas para ver si colaboran para poder colaborar al vecino y yendo a los comedores a ver si los comedores pueden abastecer al vecino cuando el comedor tampoco tiene su no están teniendo sus raciones duplicadas siguen manteniendo la misma ración de todos los tiempos de todos estos años que vienen manteniendo no se les duplica en el tema de la presa de asistencia para la limpieza lo mismo no están llevando para las familias necesitan alcohol necesitan lavandina necesitan jabón necesitan agua agua que hay manzanas que todavía no están teniendo agua y yo después si quieren se los paso que me están pasando y dicen no tengo agua ¿cómo le pasamos? ahora voy a retomar a lo que dijeron al principio de los ancianos que están escuchando es lamentable que yo haya escuchado eso ¿por qué? porque yo he denunciado a la secretaría un montón de veces que en la manzana 15 en una esquina había un viejito que había quedado solo hace muchos años y cada año fue perdiendo de a poco la visión este último ya no estaba viendo bien y poco escuchaba ¿y qué pasó en su casa? cuando yo hice la denuncia fui a la secretaría pedí por favor que se le asista a este hombre porque estaba solo viviendo ¿qué pasó? se quemó ¿y qué pasó? se murió ¿y qué se está haciendo cargo ahora de eso? nadie no hay respuesta ¿por qué? porque no les importa ¿por qué? porque no hay familia que reclame pero es la angustia de los vecinos porque nosotros hemos convivido con ese vecino lo teníamos hace años a los vecinos todos los días salía a barrer su vereda todos los días se sentaba a las 5 de la tarde a tomar su mate aún haber fallecido su mujer él mantenía eso y lamentablemente no han llegado no llegaron a ese abuelo ¿qué me están diciendo entonces? que yo vaya junto a todos los abuelos para que si nunca van a llegar entonces es la impotencia y la bronca y la angustia que estamos cargando nosotros nosotros necesitamos el compromiso y necesitamos también poder trabajar a la par con los trabajadores sociales los trabajadores sociales tienen que trabajar con nosotros como los promotores caminar en terreno ir pasillos por pasillos familia por familia ver la situación de cada uno el por qué esa familia no quiere irse de su casa hay muchas familias que no se quieren ir porque le van a entrar a robar porque a otros ya le entraron a robar entonces hay que fijar un mecanismo ahí de ver la seguridad de esa familia porque a mí me llaman quiero decirles a mí me llaman todos los días ¿qué voy a hacer si dejo toda mi casa? no, me estás diciendo vos me vas a solucionar eso me das tu compromiso de que me vas a cuidar la casa no puedo cuidarle la casa tengo también mi familia no voy a correr todas las noches a todas las casas a ver cómo están entonces necesitamos que a nosotros los promotores nos respalden también eso de poder darnos de información de las personas que nosotros recibimos ver la situación de cada uno el por qué esa familia no quiere irse de su casa hay muchas familias que no se quieren ir porque le van a entrar a robar porque a otros ya le entraron a robar entonces hay que fijar un mecanismo ahí de ver la seguridad de esa familia porque a mí me llaman quiero decirles a mí me llaman todos los días ¿qué voy a hacer si dejo toda mi casa? no, me estás diciendo vos me vas a solucionar eso me das tu compromiso de que me vas a cuidar la casa no puedo cuidarle la casa tengo también mi familia no voy a correr todas las noches a todas las casas a ver cómo están entonces necesitamos que a nosotros los promotores nos respalden también eso de poder darnos la información de las personas que nosotros recibimos que nosotros tenemos la lista que nos den a nosotros los resultados para poder llamar a cada uno porque nosotros tenemos los números de cada uno que nos den el resultado si nosotros nos comunicamos va a ser más rápido eso hay que estar esperando que alguien más se comunique creo que nosotros como promotores sabemos hacerlo creo que a ver creo que hemos demostrado a todos que estamos muy capacitados para tener el rol de promotores hemos trabajado más que un enfermero y que un médico en territorio conocemos todo el barrio porque lo vivimos porque vivimos hace años no somos vecinos de otro barrio que venimos a trabajar y nos da miedo nosotros podemos recorrer todos los pasillos no tenemos problemas pero nosotros nos estamos comprometiendo y queremos que ustedes también se comprometan con nosotros a trabajar a la paz hace dos semanas nos dejaron a nosotros los promotores acá parados sin saber qué hacer cuando los de secretaría salieron con toda una lista e hicieron un desastre la verdad yo se los digo no sé después si me sancionan no importa pero salieron ¿qué pasó? me trajeron a la familia que no me tenían que traer porque yo la estaba viendo y después me llama la hija del hospital y me dice ¿por qué mi mamá está ahí adentro? si mi mamá tiene enfermedad tiene esto no yo no sé disculpame pero vos te comprometiste que me lo ibas a cuidar ¿y cómo quedo yo? y no es un caso son muchos o sea que al final todos los vecinos van a venir a mi casa y me van a quemar porque les di mala información porque me comprometieron que no tenía que hacer porque encima llevo el título de promotor de salud que para acá en otro barrio puede ser mucho pero para los de afuera no sirven porque no tenemos una ley que nos avale porque quiero que esa ley salga y se pueda empezar a trabajar porque nosotros estamos trabajando y no es dentro de este barrio nada más que hay promotores hay muchos promotores en diferentes barrios en el 1114 en Sildane en Rodrigo en todos los barrios entonces cada barrio va a empezar a trabajar este operativo también tiene que ser respaldado agradezco estos dos últimos tres últimos días que hemos tenido los que hemos venido peleando desde un principio pero creo que desde un principio teníamos que haber arrancado bien no de la forma que estamos arrancando yo desde Secretaría le pido por favor compromiso que trabajen a la par con la parte de salud no puede ser que los de Secretaría hagan lo que quieran y los de salud tengamos que estar cubriendo y parchamos los errores que hacen hay que cubrir el alimento eso es lo primordial eso empieza desde ahí si no cubrimos el alimento las familias van a salir y ahí vayan y párense a tranchir en su puerta pero no les van a hacer caso porque yo ya lo hice y ahí me tomo dos, tres horas en hablar con la familia y convencerles por favor que se hagan el hisopado y saben lo que me cuesta convencer a la familia y cuando después me dicen vaya vos me dijiste eso y ahora le está pasando eso ¿cómo quiero yo como promotora? ¿cómo queda mi trabajo mi esfuerzo de haber hablado y convencido a esa familia para que haga el hisopado para que pueda por lo menos acercar a su familia a su padre a su madre a los ancianos que los tiene ahí no va a haber más no nos van a dejar más trabajar a nosotros tampoco así que eso es lo que yo voy a decir hasta ahora y también quiero rescatar el trabajo de los comedores y de los merenderos porque creo que sin esos comedores y esos merenderos y las ollas populares que se está haciendo las familias estarían en sí ahora todos mucho más contagiados creo que desde ese lado están apoyando y empiecen a mirar y empiecen a ver hagan más comunicación con ellos denle las herramientas que necesitan no los dejen a un costado son una herramienta muy importante están alimentando a los que ustedes están dejando en el olvido hasta ver la burocracia de esperar dos, tres días a ver cuando se les ocurre darle el alimento a las familias entonces creo que con esto dije todo y también quiero valorar a este equipo del comité de crisis que se armó porque junto a ellos también nosotros pudimos enlazar como promotores de salud y trabajar con ellos gracias al apoyo de ellos y la información que ellos también nos dan a nosotros confiando en nosotros nosotros estamos trabajando pero si nosotros no estamos cubiertos y no tenemos las herramientas que necesitamos el trabajo va a ser esta de seguir contagiándonos y de seguir viendo más familias que se nos van no nos dejemos llevar por el quien quiere ser más representativo empecemos a trabajar en equipo empecemos a ver en redes redes podemos ir armando con cada sector en todos los barrios existen comedores merenderos los merenderos ahora que se están haciendo a pulmón y no tienen desde donde más sacar y están pidiendo donaciones ¿por qué no vamos y dejamos un poco más de mercadería para que ellos puedan abastecer a las familias que por ahí ustedes no pueden llegar o a aquellas familias que no se pueden cocinar el tema de la garrafa también hay que fijarse el gas ¿cómo podemos entregar a aquellas familias que van a estar en cuarentena? entonces hay un montón de cosas inclusive lo que tenemos todo acá detallado el comité de crisis lo tiene todo detallado que a mí me hicieron llegar y está excelente creo que si empezamos a ver punto por punto de verdad yo como promotora les digo de verdad tienen una excelente visión para poder trabajar y hay que trabajar a la par de ellos tendríamos que enlazarnos con ellos y empezar a trabajar porque son vecinos que conocen su territorio son vecinos que conocen su sector y saben cómo manejar es lo único tenemos varias personas nosotros somos todos los días 90 100 trabajadoras trabajadores de la Secretaría que también estamos yendo a tocar las casas con ustedes ustedes nos ven entonces no generemos ese tipo usted habló de voluntad habló de compromiso habló de muchas cuestiones y la verdad es que pero te juzgú yo te escuché entonces hay una cantidad de cosas que por eso estamos reunidos acá ahora a las 7 y media de la tarde de que tenemos que mejorar ya ayer eso no hay duda es incomparable pero justamente nunca vivamos en ese en ese caso porque nosotros no somos inmunos también tenemos familias pero sabés que pasa que los promotores los promotores yo entiendo entiendo pero tampoco vamos a hacer eso es incomparable si son situaciones es incomparable lo que está haciendo es un error tremendo para vos para eso me está interrumpiendo Danilo yo para mí a la una en la mañana vos no me llaman Danilo las llaman a ellos públicamente ante todos los medios nosotros agradecimos a los trabajadores a los trabajadores yo no digo nada no, no, pero no hay que agradecer estamos el mensaje perdón cierro acá cierro acá una de las decisiones que se tomen que ellos no ganen más 14 mil pesos el mensaje estamos todos arriba de este barco y acá no hay falta de voluntad hay falta de compromiso simplemente eso era lo que quería aclarar pues si no parece que también o sea acá no hay falta de voluntad y no hay falta de compromiso y estamos acá para mejorar lo que hay que mejorar yo coincido a muchos puntos de lo que dice la compañera nada más yo estoy diciendo que las cosas burocráticas de papel y de la dejame que dejame que la de salud te explica porque si no lo que tenía duda de la planta transitoria y es una decisión que la tomamos con el ministro es que todos los 53 promotores que tenemos en todos los barrios vulnerables van a pasar a esta planta transitoria que es el intermedio a pasar a planta mientras se pueden modificar o que salga por la ley o por otro formato se les triplica el ingreso que tenían en base y blanquearlo ya está van a empezar en junio o sea que el mes que viene ya van a tener todo blanqueado como corresponde y nos habían pedido y es un compromiso del ministerio de salud de la ciudad y vamos a incorporar en bruto si son casi 40.000 pesos igual que esos son los que están adentro ya porque hay muchos promotores de salud que no son parte por eso y estamos trabajando por la ley que presentamos que incluye la figura de promotores de salud porque pasar a planta no quiere decir que incluya la figura de promotores de salud pero lo dejo para otro momento no, no y eso lo presentaste y hay que elaborarlo en la legislatura porque dentro de la planta no existe se le puede dar otra figura pero hay que lograr la figura del promotor es algo intermedio que va hacia ese camino y también tuvimos otras reuniones con otras organizaciones en esta semana que nos van a acercar un listado de promotores nosotros tenemos un plan de salud que implica una dirección territorial de los centros de salud con equipos de salud y se llama equipo nuclear aquel integrado por un médico generalista un pediatra un enfermero y un promotor de salud y esos equipos están distribuidos según las necesidades poblacionales cada 3.500 personas hay un equipo en este momento en el barrio hay 15 promotores porque hay 15 equipos de salud en los otros barrios todavía en total a hoy tenemos 173 equipos y vamos a llegar a 214 equipos el compromiso es que cada uno de estos equipos tenga un promotor de salud para ser promotor de salud condición sine qua non es vivir en el barrio o sea que vamos a seguir ingresando promotores de salud con esta característica que haya que viva en el barrio y que tenga una cierta capacitación y por otro lado también tienen que tener en cuenta los otros profesionales que hay en el barrio sobre salud o sea enfermeros doctores han ingresado ahora ingresamos dos enfermeras del barrio ingresamos una del barrio Sildáñez ahora en esta semana ingresamos ocho enfermeras que nos acercaron las distintas organizaciones para trabajar en barrios vulnerables y esos cargos de enfermería directamente son cargos de planta una cosa es el discurso y sabemos que hay descreimiento desconfianza pero otra cosa es cuando nos comprometimos y creemos que sirve no es una cuestión de decir incorporamos promotores para quedar bien sino estamos convencidos del trabajo del promotor y me da mucha bronca que no te acompañe un trabajador social que ingresaron también con una función específica del centro de salud y es mi responsabilidad también que te acompañen todo lo que tengan que acompañarse en el centro de salud pero bueno y en cuanto a los datos Pablo tiene los datos Pablo es el jefe ahora a cargo del 47 tiene todos los datos de donde van pasando las personas todos los resultados lo ideal es que trabajen localmente con él toda la continuidad de los cuidados de las personas que pasan por el dispositivo en cuanto al material de protección que están requiriendo por estos días no tenemos ningún faltante a vos te falta algún material de elementos de protección máscara en los últimos tres días si se puso todo te lo digo si hubiera empezado de un primer momento hubiera sido capaz que hoy no tendríamos algunos promotores que están en cuarentena lo que no pusimos fue el tema de guantes porque no estamos convencidos que los guantes no nosotros estábamos diciendo desde las máscaras desde tener máscara salieron todos con máscara del primer día máscara y sí pero no teníamos acá en el servicio para usarlo si bien esta máscara que nos entregaron ya está borroso el niño inclusive está borroso la cambiamos pero nadie ningún promotor salió sin máscara ni barbijo la primera semana sí salimos sin nada de hecho creo que hay pero bueno del dispositivo ninguno salió sin máscara porque no se entregaron todos los promotores uno por uno lo tienen en una lista lo tienen en una lista hay promotores que no recibieron así usamos que salieron a trabajar muchas gracias espero que se pueda trabajar en conjunto y esto de poder apuesten a lo que yo dije porque la verdad que si no nos quedamos en el medio sin poder tener las respuestas escuchen antes que te pide disculpas compañeros podemos continuar Nadela si espere un poquito el señor ellos que van a por tres meses por seis meses van a estar contratadas o que cuando pase la pandemia ellos se van a quedar sin trabajo siguen en el CESAC que le corresponde esto ya está ok gracias seguimos un aplauso Juan nos contás un poquito del tema de seguridad que casi plantearon todos me parece importante que tenemos una respuesta en las primeras reuniones se había planteado el tema de la seguridad y el incremento de policía en el barrio y tratar de volver a la situación inicial cuando empezó la pandemia que había más presencia y quizás más presencia no había más recorrida la presencia sigue estuvimos hablando del comisario de la barrial la cantidad de efectivos no disminuyó son datos objetivos son números de plantilla de personal esa plantilla no disminuyó nosotros habíamos pedido a un funcionario del Ministerio de Seguridad que se pueda ser presente en esta reunión no vino pero para la semana que viene vamos a traer a alguien de seguridad también para que puedan transmitirle esto y para que también sea parte de esta mesa y que los pedidos tengan al representante del área que pueda dar respuesta más acabada sí darles la certeza de que la nómina de policías que hay en el barrio no disminuyó y se están haciendo rondas que quizás no alcanza por la magnitud o por el tamaño que tiene el barrio pero no se ha caído la cantidad de gente hay algunos casos cerca de 10 personas aisladas de manera preventiva pero no es que disminuyó significativamente la presencia siguen los 300 policías lo que habíamos hablado en la reunión exacto no se ve está bien pero la nómina sigue estando por información oficial que nos da la del comisario igual me parece importante dado que fue un tema que todos plantearon que la semana que viene podamos venir con personal específico del área que nos pueda ayudar a responder mejor este planteo que están haciendo sigo con algunos de los temas que plantearon vuelvo a resaltar algo que me parece que es importante que es un poco el planteo que hicieron Julián y algunos de ustedes con respecto a la comunicación y lo que planteó Bati con respecto a la información del resultado de los exámenes y cómo comunicarle a las familias y a los estrellos me parece que esa mesa de trabajo es muy importante que la conformemos de manera inmediata voy a esperar que vuelva Danilo para responder el tema de asistencia alimentaria que la compañera promotora había planteado y me parece importante que lo tengamos específicamente porque estamos trabajando muy fuertemente en eso que es un tema de tratamiento con Malvi con respecto a la asistencia alimentaria de adultos mayores y de personas con hormonalidades me cuesta la palabra perdón que me parece muy valioso que lo podamos trabajar rápidamente y si hay algo que se puede mejorar o que se pueda solucionar en el tiempo en el que se entrega la comida que a veces puede que no sea el tiempo que todos deseamos estamos para inaugurarlo y mejorarlo respondo un punto que mencionaba Víctor con respecto a las postas de salud que hoy tenemos instaladas tres en el barrio una en la entrada de la feria la otra en la entrada nueva en la calle de San Martín y la otra en el playón la verdad es que esas postas están pasando 300 o 300 personas por día de temperatura en el caso de que los síntomas coincidan con los potenciales síntomas de COVID son derivadas al centro de la Walsh han demostrado ser un punto Diego ¿por qué no tienen? no, por eso ahora ahora te comento eso Gaby demostraron ser muy valiosas desde dos puntos de vista por un lado desde el punto de vista de la concientización porque el hecho de que esté la posta de salud y que la gente pueda pasar testearse y preguntar y sacar dudas con respecto a cuáles son las prácticas adecuadas y cuáles son las costumbres que uno debe seguir y tomarse la temperatura tiene un valor si se tiene de previsión y concientización y el hecho de tomar la fiebre tiene por supuesto el valor objetivo de detectar potencialmente alguien que puede ser disopado la idea es ampliar y poner cuatro postas más en correo vamos a poner una y poner una en cada uno de los accesos del barrio para que casualmente que en todas las entradas y salidas del barrio haya postas donde los vecinos y vecinas puedan pasar que se las pierden voluntariamente y sacarle alguna duda o pregunta que puedan tener y eso estamos apuntando que comience mañana mismo mañana van a poner una posta en correo mañana estamos apuntando a poner una posta en correo estamos teniendo los últimos detalles pero debemos poner una posta en correo en Cristo Obrero otra en la entrada del tren en el puente que cruza la piel del tren vamos a poner uno en cada uno de los puntos del barrio los que teníamos puestos hoy eran los principales excepto en los correos que también es un punto de entrada importante pero tenemos cuatro más para que en cada entrada del barrio haya una posta de salud ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro ¿Cuál es el objetivo de detectar los casos antes? o sea de este operativo es una detección temprana para un aislamiento y que no sigan contagiando ¿El objetivo es tratar de aplanar la curva de contagio? Sí ¿Y se logró? Sí ¿Qué datos le dio hoy de nuestro barrio? Está no lo puedo analizar porque le seguí la recorrida rápida pero no me vinieron tanto colorados como en nuestro día pero igual es un dato aleatorio de las muestras que tomamos hoy en los otros barrios la realidad es totalmente distinta en el 2019-24 nos está dando el 34% de positivo y en el 2019-14 el 40-42% de positivo de lo que mandaron a analizar en promedio desde que empezamos hay una cosa que no entiendo hay un valor más mayor pero que bueno a veces están viniendo hasta hace 3-4 días por los números que ustedes publicaban la curva seguía en el cerca del 20% los últimos 4 días empezó a bajar la curva empezó a haber menos resultados positivos que como venían antes pero con con una alta incidencia pero menos resultados positivos pero ustedes están teniendo en cuenta lo que estamos diciendo que hay vecinos que ya no se van porque perdieron la confianza bueno tenemos que trabajar en ganar esa confianza pero bueno y todos estos cambios y todas estas mejoras que intentamos hacer es para para eso pero no evalúan que es muy importante aislar a los casos estrechos en lugares seguros lo lo había dicho anteriormente cada contacto estrecho se evalúa a las familias específicamente y si vemos una situación de riesgo se le va a ofrecer un lugar seguro para aislamiento o sea esa es una alternativa nueva que se va a plantear una consulta después del vecino después de hacerse el hisopado en vez de tenerlo sentado en una silla o en un hotel estar en su casa si es que vive solamente esa familia el protocolo en la ciudad de Buenos Aires implica que cualquier persona que sea positiva tiene que aguardar si no es de barrio vulnerable 7 días en un lugar sanitario y si es de barrio vulnerable en menos 10 días y esto también es una cuestión aclarada porque me llegaron muchas inquietudes está demostrado que entre el séptimo y 10 días gran parte de los hisopados son positivos pero que quiere decir el hisopado del test detecta una partícula del virus pero no dice si está vivo o está muerto y está demostrado por la mayoría de los estudios internacionales que a los 10 días de inicio de los síntomas el nivel de contactosidad es ínfimo entonces se tomó esta definición ninguno que va a volver a su casa ninguno que va a volver a su casa va a volver hisopado o sea que van a escuchar uy volví a mi casa y no sé si estoy contagiando o no ninguno va a volver a su casa se va a tomar recién el hisopado al día 21 y estamos discutiendo con Nación también trabajando en si tiene sentido o no pero los que vuelvan a su casa después de estar 10 días en un hotel o en un hospital y tengan 48 horas sin fiebre se le va a dar el alta el alta explica volvés a su casa y ninguno va a tener un hisopado hecho en ese alta ¿por qué? porque por los estudios se garantiza de que esta persona ya no es contagiosa ¿puedo hacer una pregunta muy concreta? ¿es de cuánto se toman esos 10 días para que los vecinos sepan que ya que ingresan al hotel a partir de ahí se tienen que contar los 10 días desde que empezó los síntomas o sea que si tuvieron 2 días de síntomas 3 días de síntomas van se hacen el hisopado y se cuentan 6 días de hotel pues claro 6, 7 días de hotel lo que yo no no cuál es la diferencia de de llevarlo al vecino no sé porque yo te digo un caso mi sobrina se contagió por unas amigas y mi sobrina contagió le contagió a mi hermana le contagió al marido le contagió a su hijo por suerte los chiquitos más chiquitos no se contagiaron y salió negativo pero mi hermana prefirió al ver todas las las cosas que escuchamos de las compañías que fueron al hospital fueron al hotel mi hermana le gritó yo no voy a ningún hotel ni a ningún hospital me quedo en mi casa porque yo me siento bien mis hijos también hoy en día mi hermana está bien mi sobrina salió del hotel la única que fue al hotel fue mi sobrina pero mi hermana hizo la cuarentena en su casa porque vive ella sola con su familia y que hicimos nosotros los familiares le alcanzamos lo que ella necesitaba ella necesita leche para el hijo le llevamos pero así hicimos el riesgo de eso es mayor no creemos que en este momento de la pandemia no vamos a recomendar eso tengo amigos profesionales médicos que tomó esto fueron a un hotel lo montaron los 7 días y volvieron a su casa en este momento tenemos que establecer por más que sea molesto todas todas las medidas para que esto se replique y son todas medidas que tienen un costado negativo porque estamos limitando las libertades y si está hace 64 días que vivo en cuarentena y a nadie le gusta vivir en cuarentena y restringimos un montón de derechos pero que evidentemente si uno mira y sale de o no muy lejos los que no lo hicieron les fue muy mal les fue muy mal y no queremos que nos pase eso ¿La posibilidad de brindar un lugar de alojamiento de contactos estrechos es solamente para contactos estrechos con situación de riesgo o es para cualquier persona? Contacto estrecho con una situación de riesgo por lo que les comentaba de la evolución y hoy en la conferencia mostramos las características que decía antes de una enfermedad que afecta a la mayor parte de la gente joven los altos índices de letalidad lejos son las personas mayores de 60 años un poquillo de 70 años mucho y aquellas personas que tienen una enfermedad de riesgo de diabetes o problemas cardíacos o enfermedades pulmonares importantes también va a evaluarse digamos como el seguimiento no solo es puerta por puerta sino cuando inicia el seguimiento de una persona que tiene la enfermedad desde el ministerio sale todo un trabajo epidemiológico donde se contacta a cada uno de los integrantes y se analiza cada uno de los integrantes de la familia entonces ahí si se detecta una situación que corra riesgo y que no pueda cumplir con su alejamiento se le va a ofrecer un lugar para vínculo no tuvimos buenas experiencias cada vez que ofrecíamos eso por todo lo que decía ella de tener temor que nos robamos la casa pero se le va a ofrecer a todos los que se evalúe y que por su riesgo no tiene condiciones de aislamiento y lo necesite se le va a ofrecer pero es riesgo y contacto de información actualmente y reconocemos que hay errores más de coordinación evidentemente yo ahora estoy mirando por recibir me llegaron los resultados del Marulán perdónenme así lo envío así hacemos esto es lo que pasa todos los días nos llegan los resultados y en este momento tenemos que tomar decisiones en los tres dispositivos de definir quién le da positivo quién le da negativo hacer la clisificación de quién va al hotel quién va al hospital perdónenme mando esto y sigo yo tomo este último punto que planteó Gaby y aprovechando un poco lo que planteaba Julián y vosotros y ustedes con respecto a la red comunitaria y algo que plantearon un poco todos con respecto a mí de disoparse es cierto que cuando comenzamos con el operativo detectar aumentaron mucho el número de casos y sobre todo la gente que se sopaba por la tarde que iba a las ufus de los hospitales ahí vivía situaciones que no eran cómodas no tenía que estar en lugares inadecuados estaban muchas horas esperando y eso generó claramente en muchos vecinos y vecinas una sensación de temor y por ahí ustedes manifestaban como el mío de disoparse la verdad es que como decía Bati y con la colaboración que estamos haciendo con la presidencia de la nación y ahora abriendo en la terminal del puerto de cruceros un segundo un segundo centro de testeo similar al que tenemos en el polio educativo que tenemos el objetivo que estamos buscando es encontrar a la mayor cantidad de gente positiva para evitar que se aumente el número de contagios y en esto es crucial el trabajo que podamos hacer con la ayuda de ustedes para que los vecinos y vecinas pierdan un poco ese envío y disoparse porque hicimos hace 72 horas cambios en esa operación que lo que determinaron es que cuando las personas se hizo para la tarde aquí en el Polo Walsh directamente son trasladadas a un hotel y no pasan por un hospital se hace un triage físico aquí en el Polo Walsh y van directamente asignadas a un hotel con lo cual evitamos ese paso intermedio en el hospital que había generado algún inconveniente operativo que afectaba a los vecinos y vecinas con lo cual la ayuda que ustedes nos pueden dar ahí para difundir y explicarles que esta situación por ahí había resultado inadecuada ya no existe más y se disolucionó es súper valioso porque el objetivo que tenemos es gestear a la mayor cantidad de gente para poder detectar a la mayor cantidad de positivos agrego una cosa más que cambiamos la la coordinación todas las personas que lleguen hasta las 12 y media y soparse nosotros vamos a tener resultados como lo tuve recién en el día o sea hacemos un corte y es una coordinación que tenemos con Nación con Malbran o sea las personas que se hisopan hasta las 12 y media nosotros llevamos rápidamente las muestras al Malbran y las analizan en el día y mejoramos ese circuito entonces los que están esperando ahora bueno hoy acá no está esperando nadie porque en los otros dispositivos ya lo podemos implementar cuando tengamos la unidad van a tener resultado en el día el que es positivo va a la luz el que es negativo va a la casa el que viene después de la una y soparse evidentemente ya a esa persona le vamos a decir no vamos a tener el resultado en el día hacemos la clasificación clínica si es leve va a ir a un hotel directamente y vas a ver que el resultado se lo vamos a dar en el hotel o si es moderado va al hospital son ellos los que nos consultan a nosotros porque nosotros somos los que pusimos la cara y les trajimos los datos como dice Adela para que ustedes hagan los correspondientes relevamientos o sea si ustedes no tienen una línea básica de trabajo afectan a todo el trabajo el conjunto que se está haciendo y mínimamente somos nosotros los que estamos poniendo la cara con el barrio y los que hacemos el trabajo en cada sector y que conocemos a todos los vecinos que hoy están en hoteles y hospitales y las quejas para que se enteren nosotros se las traemos a ustedes ustedes tienen que resolverlas es su trabajo nosotros podemos ayudar y acompañar no somos el Estado ayudamos con el alimento ayudamos con los relevamientos ayudamos con las postas sanitarias no se capacita a ninguno de los que están acá del comité que está ayudando con las postas sanitarias no somos personal de salud no deberíamos estar haciéndolo porque primeramente nuestras compañeras hoy están con COVID en un hospital y a mí me da bronca ver una compañera que me invitó todos los días del barrio como en Graciela que ustedes también la conocen la secretaria la conoce muy bien a Graciela la conocen todos acá en el barrio y que esté pasando por la situación que pasa la verdad es una vergüenza a mí me molesta que ustedes no nos traigan respuesta nosotros como comité lo venimos planteando desde el primer día le trajimos todas las cosas como para que se resuelvan mínimamente ustedes dicen que asisten nosotros decimos que esa asistencia no es suficiente y no nos vamos a cansar de decir que no es suficiente porque no llega el alimento a todas las familias somos nosotros los que a veces nos llaman y me dicen a mí también ¿tenés algo para comer? ¿me puedes traer algo? tengo una familia de la manzana 7 que yo estoy asistiendo y asistí durante los 15 días que no le llevaron un solo bolsón de alimento tenemos el caso de Betty que María la conoce su familia trabaja en la cooperativa ella le han llevado alimentos una sola vez y el alimento estaba en mal estado eso es otra queja que estamos teniendo o sea encima que le llevan un fideo un paquete de harina una leche ¿está en mal estado? todas estas quejas no las reciben ustedes porque obviamente los vecinos no tienen a donde llamar para reclamar se quejan con nosotras eso es lo que estamos pidiendo que haya números específicos para hoteles para hospitales con el tema alimentario porque son ustedes los que tienen que resolver no nosotros nosotros podemos acompañarlos y los estamos ayudando desde el primer día es su trabajo solucionar todos estos temas ya los escuchamos muchas veces desde el comité decir que están trabajando yo celebro eso hoy en día hay una intervención nacional donde se van a poner costas sanitarias en lo que es un cambiamento de aislación perdón en lo que es migraciones va a venir desde Nación sabemos que el costa salguero supuestamente tiene que estar habilitado para atención yo quería consultarle el costa salguero ¿está habilitado para la atención del barrio o todavía no está funcionando? porque yo tengo que elevar una queja si no está funcionando consulto Diego Fernández ¿funciona el costa salguero para el barrio? se dice que está en venta costa salguero va a estar habilitado muy próximamente para que esas personas que tengan COVID positivo no como centro de aislamiento para COVID positivo ¿cuándo? porque me dijeron que tenía que estar funcionando desde ayer hubo una demora sí, pero no obstante perdón el punto fundamental acá es que desde el Estado se proporcione una solución de aislamiento que es lo que hoy se está proporcionando eventualmente en el futuro es necesario el costa salguero lo que estamos trabajando ahora como estrategia de aislamiento es trabajar en los hoteles probablemente si los hoteles no alcancen no se puede habilitar pero todavía tenemos y vuelvo a retomar el tema anterior hospitales con capacidad hoteles con capacidad sí reconocemos esto que les decía ahora en este momento se están gestionando todas las personas que le dio positivo después del resultado una movilización hacia las que le dio es moderada hacia los hospitales evidentemente todo lo que se hace a esta hora no es lo mismo de lo que se hace a las 9 de la mañana entonces puede generar que lleguen a un hospital 15, 20 o 30 personas y generar una molestia o una espera en el micro mientras van bajando y van aguardando cierto descansamiento entonces eso eso ocurre y otra mejora que se le agregó es que ya sabiendo a la una de la tarde los que vienen después de la una de la tarde sabiendo que no van a tener resultados ya los derivamos pronto pero bueno son dos mejoras a procesos que los vamos trabajando juntos y van surgiendo y algunas ocurren lo que decía de que porque un positivo estaba en la casa no es correcto no es correcto que ninguna persona positiva esté cursando la enfermedad en la casa cuando lo sabemos tomamos las medidas del caso necesarios pero ningún profesional de la salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene que dar un alta después de hisopar y que le dé positiva y es dirigido al hospital que es moderado o grave lo que estamos implementando ahora es terminamos un kit inicial y una frazada un alcohol y gel ¿qué más tiene? barbijo papel histórico o sabón para que se llegue al hospital que era uno de los problemas que ustedes planteaban nosotros a veces el momento que van a llegar y el señor ya va a salir y con eso y con respecto a esto que está planteando David de la información de la situación de los pacientes y el estado que podemos terminar fue un tema que recordás planteamos eso un ratito que tenés razón pero lo quiero decir igual ¿eh? lo quiero decir igual por marcar la respuesta en el estado es un mundo en el cielo está perfecto pero no bueno del vecino en primer lugar y siguiendo la línea a mi compañero digamos saludar que se pueda realizar esta reunión nos parece importante que nos puedan escuchar y que se pueda la bandina que es lo que recomienda el Ministerio de Salud para desinfectar y por eso asumamos aquí la asistencia semanal la bandina para aquellos que necesiten aquí están por dar el alta hasta por salir del hospital están pidiendo que la casa esté desinfectada la casa está vaciada voy a buscar sola el pie de limpieza y se la voy a limpiar para la casa ¿cómo hago? ¿la casa está vacía? ¿sí? no, por eso como ya si la casa está vacía y se puede hacer el distanciamiento no hay nada dentro no hay virus dentro de la casa no, no sé ella me llama a mí me pregunta yo la consulté nadie me supo ¿de la puerta para acá? ¿de la puerta para acá? disculpa con lo que está pidiendo la vecina varios vecinos pidieron lo mismo están volviendo es más en el hospital le están preguntando si alguien desinfectó hay un criterio médico que nos puede ayudar hay dos temas que por ahí nos pueden ayudar que uno es el tema que se plantea con respecto al examen y así nos contamos un punto cómo está funcionando eso los vecinos y vecinas plantean la necesidad que es una ambulancia de 24 horas cómo está parado con respecto a eso y el otro punto es un tema que es bien puntual que es un vecino o vecina se fue en cuanto a las ambulancias están ingresando con más facilidad inclusive de noche inclusive me encargué de monitorear tres o cuatro casos de que me llamaron y tuvimos el ida y vuelta y llegaron las ambulancias de todas maneras se está finalizando un protocolo que implica la coordinación de puntos seguros y como para facilitar aún más el ingreso de las ambulancias en cuanto a la limpieza interior de la casa la verdad que no más que o de ser ejemplo la bandida no es que hay que hacer una desinfección total de todos los lugares es una limpieza habitual con los elementos de higiene que sí que alguna persona evidentemente no los posee si los podemos ayudar en que los posee pero no no hay que hacer ninguna desinfección masiva ni nada cuando cuando una persona con enfermedad se ven lo que hacemos en los colegios digamos todo el colegio el golf nosotros estamos todo el día ahí y no es que cada día que venimos desinfectamos todo que pasamos un trapo de limpiamiento de los lugares y seguimos al otro día trabajando después de haber pasado 100 personas con el virus igual el virus tiene un cierto hora 6 horas independientemente de las horas digamos la vacuna no hay para eso ¿cuál es la vacuna? lavarse las manos no llevarse las manos a la cara a los ojos a la boca no hay infección ni tampoco cuánto tiempo dura la inmunidad que tienen los anticuerpos en tu cuerpo se lo está viendo con los pasos de los días y los meses y se está variando pero por ahora que se reinfecte la misma persona no hay casos perdón no escuché la última que se reinfecte la misma persona no hay casos demostrados no hay casos ¿Pabola? también quiero saber tomar la muestra y en vez de que tengan que meter un hisopo en la boca o en la nariz hasta el fondo que se pueda hacer con saliva hicimos muestras comparativas y en breve vamos a la dar un informe para conocimiento de la comunidad con los resultados de eso esperamos poder seguir trabajando facilitando la posibilidad de tomar muestras con la saliva que en los meses más chiquititos eso lo vamos a hacer con unas pipetas de plástico que las apretas y cuando las saltas chupan la saliva y se mete la saliva dentro con eso ya estaría solucionado para no molestar a la enfermedad ¿Desde cuándo iniciaría? Eso estamos esperando los estudios del Manorán el informe del Instituto Manorán que comparó muestras de saliva con muestras de hisopado los números que en los primeros avances se estaban expresando dar una relación bastante alta que los positivos por hisopado sean positivos por saliva y para situaciones en las cuales hay que hacer testeo de personas en un determinado lugar porque tienen síntomas la idea sería que los podamos utilizar así que en breve cuando el Instituto Manorán nos dé el informe vamos a empezar con esa metodología que facilita mucho porque he visto también el riesgo que tiene la persona que toma hisopo porque no le mete un hisopo y puede estornudar y se escupirá dentro de un ratito Tengo una consulta ¿Eso es lo mismo que el... Perdón, perdón disculpa ¿Cómo? 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 No, 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 la comunicación como una oportunidad para mejorar eso Sí, sí, sí De hecho también recuerdo que te escribí preguntándote cuándo fue la vacunación y me dijiste ya pasó ¿Cuál? Puede ser, sí, puede ser Surgir de una oferta del presidente al jefe de gobierno con lo cual a partir de la aceptación por parte del jefe del gobierno se va a empezar a definir justamente cómo se monta ese centro así que en estos momentos seguramente deben estar reuniéndose diariamente hasta la toma de decisión de la nueva fase de pandemia qué decisiones se van a tomar en cada distrito y seguramente en breve te voy a poder dar esa respuesta porque es importante obviamente gente va a ver recursos van a estar y serán las jurisdicciones que se pongan de acuerdo Bien, gracias esperamos que sea pronto Hay una ley que el doctor de la Convención Nacional que actualmente prohíbe los despidos y luego eso se prolongó con lo cual cualquier empresa que hagan como estás mencionando que están cumpliendo una ley por lo cual ahí me parece que es importante que de vuelta tomemos estos canales de comunicación que estamos fortaleciendo para tomar el caso de ir desde el poder del Estado tanto de la Ciudad como del Estado de la Nación claramente podemos accionar hoy del ejemplo esto por ahí es importante con referencia de vuelta al tema de comunicación hoy una vecina me llamó a la mañana casualmente por un tema de esos que trabajaron en una empresa de limpieza que es una empresa que va a estar en el bar y que es una empresa de limpieza X y me mencionó que estaba muy angustiada porque lo habían echado y no sabía cómo iba a subsistir etcétera entramos en lo tanto con la empresa y lo que había pasado era distinto era que digamos con las normativas que generalmente se listaron para pasar la pandemia la empresa lo que le había aplicado era la suspensión de tareas o sea que se quede en su casa para no exponerse trabajando y le pagaba el 70% del salario y seguía trabajando con la planta etcétera una reducción del salario pero no tenía que ir a trabajar y seguía siendo parte de la empresa porque no había sido despedida por lo cual ahí muchas veces lo que podemos hacer es si alguna empresa está incumpliendo la ley asegurarnos de que la cumpla y en su defecto por ahí aclararle alguna duda que puedan tener el vecino o la vecina con respecto a lo que les pasó laboralmente porque por ahí en este caso como mencioné era un error de la declaración esto es una decisión política que siempre planteaba a los cuales el segundo salió de hacer bueno que estamos a la casa de la casa el tema puntual el el de la casa se abre es una decisión una idea tardía que todavía no está la verdad tenemos aplanar la turba y la verdad es que esa decisión que la abría nos van a llevar a que los fantasinos suro el otro que vamos a contar es el tema del parador políticamente que hicimos con el parador el parador es mucha gente que viene afuera y después de la gente esa entra al barrio a buscar un prato de comida en fin o con el otro no sabemos muy bien no hay no hay digamos no tenemos información que nos deja pasando y después el tema de la gente que alquila alquila que tiene miedo de estar digamos que el Estado no se puede llevarse a cargo de garantizar al vecino que va a a aislarse la mitad de la gente de su casa va a estar segura hasta el tiempo hay de goela o que el Estado no puede ir a aislar con el dueño de casa que le garantice el abono por lo menos hasta que la persona que fue ayudada por el riesgo tiene la seguridad que va a volver a casa eso también son decisiones políticas con respecto al tema del testeo de la estrategia que intentó María siendo que los doctores Costa y la clientela transmitieron su comisión médica al respecto que la fue digamos que no tengo poca opinión que hacer no se si David no se puede digamos ir casa por casa pero si agotar la persona que vean vamos con el entendimiento el trabajo el trabajo casa a casa tiene que ser de manera organizada a la búsqueda de gente que esté con síntomas y que pueda levantar la mano y decir mira en un diálogo yo creo que esté con dolor de garganta yo creo que el testeo en el casa a casa es complicado por los problemas una que hoy por hoy como estrategia lo que todos estamos usando a nivel nacional es testear que tiene síntomas porque es el que transmite que contagia a otro y obviamente el testear en el casa a casa generaría que si yo le hago un test a una persona en una casa me tengo que sacar toda la ropa y a la otra casa y si tengo otro test otra ropa toda la casa generando un montón de elementos de protección personal en el barrio que después hay que juntar y también termina generando porque es un residuo patogénico entonces por eso es que se concentra en un lugar la posibilidad o en dos lugares la posibilidad de protección pero sí me parece que es algo muy organizable entre el sistema de salud y el sistema comunitario con las organizaciones el hecho de la evaluación en el casa a casa de quién tiene síntomas porque la búsqueda activa sobre el contacto estrecho de ese caso confirmado pero también con la gente que no es contacto de nadie y dice no me estoy sintiendo así que la estrategia casa a casa con búsqueda bajo el caso se puede realizar en base a quién tiene síntomas que estamos yendo adelante con la decisión de gobierno para fortalecer el testeo y el planteo que hacía Gaby Catistela con respecto a la formalización y la incorporación a la planta transitoria de las promotoras de salud aumentando la cantidad de promotoras para fortalecer esta dinámica de búsqueda activa que mencionaba el doctor Corta con respecto Héctor al tema de Conta Zaguero que lo respondió la compañera de forma previa Conta Zaguero es un impositivo de distanciamiento el objetivo que percibe de Conta Zaguero y hablo un poco por lo que he conversado muchas veces Gaby con el otro y también con un incentivo de distanciamiento de los propios mejores de distanciar a los contaderos a los clientes de los hoy estamos haciendo en hoteles que a los fines médicos y prácticos son mejores que Conta Zaguero son una alternativa que hoy estamos explorando a tratar de maximizar su capacidad cuando eventualmente la capacidad de los hoteles que eventualmente entre 12 puntos fue colmada o eventualmente se abrirá Conta Zaguero la decisión la decisión fue instalar Conta Zaguero y dejarlo listo para que la medida o cuadro sea necesaria en este momento estamos trabajando en este sentido con el recurso hoteles que como te digo todavía está saturado y de hecho hoy todos los vecinos que salieron del barrio confirmados y sospechosos fueron a alocarse a hoteles y con respecto al tema de la circulación por la calle a ver ahí vuelvo al punto que mencionábamos antes de la mesa de comunicación me parece que la solución de la policía es claramente una de las personas que no están en las comunidades creo que la mesa de comunicación que no se puede estudiar y creo que se puede estudiar el martes y el martes de la semana que viene es una clara herramienta que nos va a ayudar a ir incluyendo las circulaciones y volver más conscientes a los vecinos ahora lo vamos a decir pero digo versa 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 sobre perdón versa sobre los dos puntos que planteó para gestión de conmigo adote a que hubiese cuando hay una información sobre situación hospitalaria de hoteles vamos a tener un portal un portal sobre asistencia alimentaria y un portal sobre aporte información de contactos que es lo que venimos recibiendo todos los días de manera eso en principio como para empezar no va a resolver seguramente del todo pero para centralizar esa información y que todos los actores lo dejamos claro sobre los dos puntos que planteó Pablo y evitar que todos están de acuerdo este lunes a las 3 de la tarde este lunes a asumarse a hacer una reunión específica sobre producción de contenido y canales de estudio que no se le responden que no se le hubiese una reunión y que no se le hubiese No, jugaron. Es una decisión que es muy rápida y me parece que ha sido muy importante y valioso en esta mesa que se trabaja el lunes, que tener un canal claro, que esa comunicación pueda resultar de forma más orgánica. En otro punto, vuelvo a referirme a lo que planteaba Bati de forma previa, que es la velocidad de esta pandemia lo que nos obligó es a cambiar algunos aspectos en la gestión de cómo se movía la información habitualmente. Eso sucede, normalmente el procedimiento tarda aproximadamente 4 a 6 horas. Con este kit lo que se va a lograr es que se reduzca aproximadamente una hora y media el tiempo. Pero ahora le hicimos una propuesta del Ministerio de Salud de Nación a los investigadores para que se reduzca la primera parte y eso se genere ya una reducción de tiempo, no de una hora y media, sino de 3 horas. Con lo cual ese kit rápido que detecta el virus va a estar tardando aproximadamente una hora, entre 2 horas y media y 3 horitas. Eso va a facilitar mucho el hecho de poder definir eso que nos sucede acá en el barrio, que es detecto un caso sospechoso, le hago el hisopado y esperar 6 horas, si lo hiciste durante el día, y si la toma de muestra se hizo por la tarde, es la noche de espera. Lo otro que hicimos, ya cierro, lo otro que hicimos es sumar a ese kit que detecta el virus mucho más rápido, sumar el tema de la saliva. Porque eso facilita, hace más rápida la toma de muestra y más rápido el diagnóstico. Estamos esperando muy probablemente a ver si en el transcurso de dos semanas, entre la información del Instituto Malbrán de la Saliva y los avances de la investigación del laboratorio con esta idea que le dimos, si podemos tener aproximadamente entre dos semanas ese kit que detecta el virus de manera rápida, rápida. Sí, porque la técnica lleva aproximadamente, cuando nos llevamos la muestra, en este caso del hisopado, en el futuro también se utilizará la saliva, la técnica requiere por lo menos una hora de un calentamiento suave a 65 grados como un baño María y después requiere unos 15 minutos para que se produzca el cambio de color de un líquido que se coloca en un tubito. ¿Por qué tres horas? Porque hay un tiempo de traslado de muestra. Lo que estamos haciendo también, esto de que sea más sencillo, es viendo la posibilidad de que el laboratorio se acerque al barrio. Porque si no se necesita tanta tecnología, se podría ser mucho más cerca en hospitales que no tienen tanta complejidad y tanta paratología y seguimos pensando a ver qué tanto más se puede acercar al barrio. Y ganamos todo el tiempo en logística. Lo que queremos es que la gente tenga un diagnóstico rápido y que enseguida pueda saber si puede volver a casa o tiene que irse al hotel o al hospital. Pero rápido, reduciendo la espera. Y otra cosa, que también la Secretaría pueda hacer un tipo de señalizaciones en los negocios, en la feria, en el playón. Y también lo que en estos días también calculamos nosotros como delegado y consejero del Centro Cristo Obrero, que la presencia policial es esencial para que se cumpla esta cuarentena. Nosotros, no la policía, por una cuestión de no confianza o distintos motivos, que hay un evento, que hay una fiesta. Y nosotros pedimos que la policía se dirija hacia ahí. Hay un laburo entre todos para que eso no pase. Y con respecto a los comercios, se está haciendo concientización en los comercios. Se les está entregando un kit para que puedan atender con distanciamiento y que puedan, obviamente concientizándonos para que cierren las rejas sobre todo y que puedan atender sin abrir comercio. Y las tiglas rojas para distanciamiento. Estamos evaluando a partir de la semana que viene, no, sino probablemente para la próxima. Entregar máscaras también a los comerciantes para que ellos mismos no contagien. Es el canal de esas familias que puntualmente, como saben, tiene el dictado de gente que ya no entra en el dictado, o que no son contactos estrechos, que tampoco asistimos, pero que son familias que hoy están viviendo en el barrio y que capaz se quedó sin un laburo y necesita la asistencia alimentaria del domicilio. Ni más ni menos pesos. A ese canal se le puede sumar instra-mesa. También podemos buscar esa información puntual para poder cargar. Claro. ¿A quién se le acerca entonces la demanda? Al principio... Vieron un teléfono. Dijeron que iban a poner un teléfono. Vamos a poner un teléfono. Si hoy tenés un caso, pásame a mí. Dentro de la propuesta, uno de los tres canales... Esa asistencia alimentaria. Dijimos que íbamos a armar una matriz de gestión de conflictos. Asistencia alimentaria. Relevamiento de datos del caso. Y situación de hoteles y hospitales. Levento de contactos estrechos. Pero en el espacio aficionado no respondiste a mí. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo es decir Rulo que tenemos los caminos? Después, puntualmente, yo creo que es importante... Está bueno lo que definieron para reorganizarse ustedes con respecto a eso, porque me pasaba, la verdad que... Digo, como... Como soy militante, a veces digo, hay cosas que no me parece que ponen valor, ¿sí? Entonces, como lo vivo así, me planteo desde ese lugar. Pero la realidad es que, Tomás lo llamé, nunca me dejó a tener teléfono, le pedía por una familia... Sí, sí, por eso, como sé que está ahora la posibilidad, metámosle para ver cómo le entramos, ¿no? Porque si no... Además de los comedores formales, la única de las vías que mencioné es que entregas fruta y verdura es el comedor en el educativo. Bueno, yo lo dejo ahí porque si no... Pero para contestar lo que levantó Javier, que ya había planteado Héctor, punto fundamental, si hablamos de que estamos en una condición de vulnerabilidad, sabemos que la situación de los inquilinos y inquilinas es mucho más vulnerable aún. Nosotros, la verdad, es que dentro de la ley, dentro del proyecto de reurbanización, tenemos una solución que es a mediano plazo para la solución definitiva de todos los inquilinos, beneficiarios y beneficiarios de la ley. Justamente, aparte del proyecto que tenemos que tratar este año con el CGP, del proceso de formalización de cada una de las viviendas del macizo, la verdad es que nos toca esto. Hoy, la realidad es que sabemos que hay familias que están dejando la casa porque están incorporándose al programa de detectar y que después no tienen la certeza de si vuelven a la casa. O hay muchas familias que están echando, propietarios que están echando la casa. A mí me parece que, por un lado, tenemos que, quizás con el equipo de comunicación, trabajar fuerte una campaña principalmente de, de alguna manera, concientización social. Si estamos diciendo que la gente se queda en la casa, nadie puede echar de la casa a nadie, pero entendiendo también que hay una necesidad ahí. Lo que vamos a avanzar fuerte, sí, subirnos a un trabajo que sí está haciendo la Defensoría del Pueblo en conjunto con IBC. Acá la autoridad que gestiona, de alguna manera, los conflictos entre vecinos por problemas de alquileres, caja y atajo, nosotros, de alguna manera, vamos a subir a ese programa también, que tiene que ver con poder mediar entre las partes en lo inmediato para encontrar una solución. Y tenemos la espalda también del Ministerio de Desarrollo Humano para gestionar rápidamente los casos particulares del subsidio habitacional específico en el marco de esta pandemia y excepcionalmente para salir al fuego a cubrir esa demanda. Pero es un trabajo que se va a articular, por eso digo, con todos los trabajadores sociales también de la Defensoría del Pueblo, para conocer los casos, ir a los puntos de los informes rápidamente. Igual, Dani, una cosa que te comento, que me parece que son dos cosas distintas. Una tiene que ver con el decreto y la imposibilidad de llegar a donde los desalojos, y otra tiene que ver con, efectivamente, la gente que se va con el programa detectar. Creo que habría que hacer un trabajo también de identificar a aquellos que se van con el programa detectar y ya hará el otro trabajo que también nosotros podemos colaborar en eso con los propietarios de esas habitaciones para justamente garantizar que cuando las personas vuelvan efectivamente tengan la posibilidad. Por eso lo separamos en dos escenarios. Una cosa es la difusión fuerte en términos de la cuestión social del decreto presidencial que es estajante en ese sentido. Y por otro lado tenemos operativo detectar situación de inquilinos y también expulsiones que no entran dentro del operativo detectar pero que ya nos están empezando a suceder en el barco. ¿El pedido de recursos para eso puede ser posible? ¿Cómo? ¿Están los recursos disponibles para eso? ¿Cómo el Estado se hace cargo de pagar la mitad de sueldos? ¿Pagar la mitad de alquiler? Es que por eso el 690 es un subsidio exclusivamente habitacional para alquiler pero por eso, vuelvo, en el marco de esta pandemia es de inmediato, no es la solución habitacional definitiva para nosotros. Bueno, simplemente para cerrar, agradezco la presencia. Vamos a estar remitiendo el acta de esta sesión como para ir estudiando para el viernes que viene los minutos que trazamos hoy. Lunes a las 3 de la tarde de la portada a la reunión exclusivamente por el Comunidad. El parador está cerrado y todas las personas que estaban dentro del parador están en un hotel. todas las personas que estaban dentro del parador no hay personas graves no hubo personas graves están todos en un hotel nos vemos el viernes que viene la conclusión de hoy es que nos llevamos una vez más un sabor intermedio porque realmente no había propuesta concreta a nuestro pedido seguimos preguntando y pidiendo la solución de cuántos rendimientos, de los ayuntamientos el tema de la información que sea más precisa la información al instante para todos los que estamos en el comité de crisis y que estuvimos haciendo el seguimiento de los contactos entre ellos toda esa información tiene que estar en el instante todavía no está todavía tampoco está el tema del hospital que están armando acá en Puerto Salguero tampoco está todavía y la verdad es que nos vamos intermedio no nos vamos conforme de esta relación muchas gracias fue una reunión que por fin se están incorporando diferentes áreas del gobierno que no estaban presentes hasta ahora la presencia del titular del área da mayor capacidad de decisión a este tipo de reuniones la incorporación del comité de crisis y organizaciones es importante se está llegando un poco tarde ya hay una gran cantidad de contagiados pero bueno, falta mucho todavía y es importante tener una acción colectiva, conjunta que se viene mostrando ya entre el acto y las articulaciones que tiene el gobierno nacional con la ciudad hubo presencia de legisladores que también de la oposición que manifestaron su voluntad de articular todos juntos y la verdad es que hay que seguir por ese camino porque no queda otra más allá de las diferencias políticas, ideológicas más allá de analizar lo que ha hecho cada una de las gestiones y hacer sus balances me parece que en este momento hay que pasar la emergencia y después haremos las imputaciones y las responsabilidades correspondientes Muchísimas gracias ¿Inclusiones? Nada, ¿qué te puedo decir? Estamos solicitando, pidiendo que asistan, que respondan que sean más cuidadosos y que asistan bien a las familias tanto alimentarias como también el trato que tienen los vecinos dentro del hospital y los hoteles eso y también un poquito más de también digamos de hisopar casa por casa pero se ve que no se puede o no quieren esa es la realidad Muchas gracias No, la verdad bastante positiva la reunión se contestó bastante bien lo que nosotros casi todos planteamos casi todo lo mismo porque todos estamos tirando de lo mismo de la salud de la gente que está internada de la gente que tiene contacto estrecho no estamos yendo con algo positivo el lunes vamos a tener una nueva reunión en la cual se va a trabajar en conjunto para seguir va a haber unos teléfonos en la cual se va a poder ver muchas cosas digamos, ¿no? que tiene que ver acá lo que es el COVID-19 que no están quedando claro y a algunos compañeros tampoco les queda claro entonces el lunes vamos a hacer una nueva reunión para sacar en concreto y hacer más cosas por el barrio Muchísimas gracias Y un poquito más un poquito más positivo porque como ya estábamos viviendo todo el tiempo la comisión tradicional ahora por suerte se está dando porque es lo que se tenía que haber hecho del primer momento para no pasar a esta situación que estamos pasando en esta situación de pandemia porque como lo vuelvo a repetir hemos pedido y pedido y bueno ahora se tiene que poner se tiene que hacer cargo de la responsabilidad de los de los de los en esta situación que nosotros estamos directamente pedimos que se haga cargo las autoridades competentes que nosotros de nosotros acá es imposible de de sobrellevar esta situación se tiene que hacer cargo como nación ciudad y nosotros en el medio trabajando junto al par de ellos eso es lo que tiene que pasar y eso es lo que estamos pidiendo en este momento que hay muchas autoridades competentes que en este momento asistió a la reunión como por ejemplo por fin apareció el secretario de integración social y urbana que de muchos pedidos míos como presidenta estuve pidiendo reuniones reuniones pero bueno nunca es tarde en este caso yo siempre soy de creer mucho en Dios y en la Virgen y bueno en algún momento se tiene que hacer y hay muchos vecinos que están todavía como para no contagiarse y eso es lo que vamos a tener que tratar de que no que baje la línea de contagio muchísimas gracias